¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí estamos desde las afueras del PIN MC Stadion, donde aproximadamente en hora y media arrancará el juego entre la selección de Honduras contra la selección de Guatemala. Aquí podemos observar ya una buena cantidad de público que ha venido a las afueras queriendo que se abran ya las puertas del estadio para poder ingresar. Hay una buena cantidad de aficionados guatemaltecos, así como también hondureños, que han venido para presenciar este encuentro amistoso de carácter oficial, podemos decir. Este estadio que ha albergado también diferentes competiciones internacionales donde ha jugado nuestra selección nacional. Hoy, bajo este ambiente, después de que Honduras, el viernes anterior, jugara ante la selección de Argentina, hoy estamos aquí a la espera de que el público también pueda ingresar y que se le abra la puerta del estadio. No se han abierto los portones para que el público ingrese. Todavía hay mucha gente comprando su boleto y también queriendo tener la comodidad que alberca este estadio, que tiene una capacidad para 20 mil espectadores. Se espera que se llene hoy. Hay público, hay interesante cantidad de público que está adquiriendo, repito, su boleto, y otros que están en este momento llegando ya. La mayoría de residentes de la ciudad de Houston, ya que algunos, pues, por cuestiones de día laboral, no pudieron asistir de diferentes ciudades. Algunos otros sí hicieron el esfuerzo y han venido para poder hacerlo. Aquí están, las guatemaltecas, ¿no? Guatemala, ¿no? ¿De dónde viene usted? Sí, Guatemala. Guatemala. Ah, usted es americana. ¿Dónde eres? San Antonio, Texas. ¿Dónde está? Es muy bonito, el novio de Guatemala. ¿Es tu novia? Es mi novia. ¿Cuál es tu nombre? Pascual. ¿Puedes apoyar a Guatemala? Sí, Guatemala. ¿Y cómo quedó hoy con Honduras? Dos uno. Dos uno, seguro le ganan a los hondureños. Tenemos fe, que gana hoy. ¿Ya hiciste guatemalteca, entonces, a tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Ana. Ana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ok. Aquí están los guatemaltecos. Hay varios aficionados también, hondureños y aficionados también que han venido de diferentes lugares. No sé, siento que habrá una buena cantidad hoy de chapines en el estadio, aunque la comunidad aquí de chapines es casi igual a la hondureña. Pero, tiene mucha fe en este proceso también de Luis Fernando Tena, y esperan que con la selección también puedan llegar a la Copa del Mundo del dos mil veintiséis. ¿Hace cuánto está esperando acá en el estadio para entrar? Nada más que veinte minutos. Veinte minutos. ¿Ya tiene su boleto, no? Claro que sí. ¿De qué parte de Guatemala es usted? Soy de la capital, pero radico en Mazatenango. ¿En Mazatenango? Y vamos a ganarle a Honduras. ¿Cuánto le gana a Honduras? Guatemala le gana 2-0 a Honduras y 10 para el reportaje que Honduras no es superior a nosotros. ¿Ah, sí? Somos iguales y no menos más que nosotros. Ok. ¿Contundente sus palabras? Así es, señor. Guatemala no está abajo de Honduras ni Honduras superior a nosotros. Estamos en el mismo nivel y es un buen partido, nada más. No importa lo que haya pasado con Colombia y con Argentina. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Vamos a enfrentarnos hoy a Honduras y vamos a un marcador fuerte. ¿Cuál es su nombre? Bayron Castañeda, señor. Bayron Castañeda, sí, sí, están celebrando. Están muy motivados, ¿no? Muy seguros los guatemaltecos de ganar hoy, ¿no? Sí, contentos de ganar hoy. ¿Y cuánto va a ganar hoy? También comparte lo que dice él, ¿no? Claro que sí, compartimos lo mismo 2-0 ganar. ¿2-0? Sí. ¿Seguro de ganar? Seguro que sí. ¿Cuál es su nombre, hermano? Carlos Diegues. Carlos Diegues. ¿Y usted, primo, qué dice? Ah, ganamos 2-1. ¿2-1? Sí. Ah. ¿2-1? Estamos contentos. ¿Contentos, sí? Sí. ¿Cuántos nominan a su selección? Más de dos años, sí. Más de dos años. Más de dos años. Más gente que venga aquí a Houston. Sí, es alegre, es bastante ver a la gente también. Hace desilusión a uno. Hay bastante chapina. Yo pensé que no iba a venir tanta gente chapina, pero qué bueno. Es alegre, es verdad, bastante gente. ¿Cuál es su nombre? Dexter. Lester. Gracias, Lester. Y usted también, guatemalteco, de pura cepa, ¿no? Puro guatemalteco. ¿De qué lado, Guatemala? ¿De qué lado de Guatemala? De la capital, de la mera capital, sí. Así es. Visitando acá a ver qué, cómo gana Guatemala hoy. Primero Dios. 1-0, va a estar cerrado, pero ganamos. Suficiente con 1-0. Suficiente. ¿Qué siente en ganarle a Honduras a usted? No a cualquiera. Es una alegría inmensa ganar, por supuesto. Se ve que a los muchachos le ponen ganas, que le entran con todo, que quieren hacer las cosas bien, no se les ha dado, pero es una alegría verlos ganar siempre. ¿Cómo ganan los goles hoy? En familia, solo en familia, sanamente. ¿Todos los amigos aquí, no? Ah, sí, no, primero los. Muchas gracias, sí, muy amable. Y usted también, chapín, ¿no? El corazón. 100% chapín es, ya. ¿Y ganan hoy cuánto? O pierden o empatan, ¿cómo lo ve usted? Va a estar duro, difícil, pero yo pronostico un 2-1. 2-1 a favor de Guatemala. Sí, sí, apoyando siempre a la selección. Ganan o pierdan, por nuestra sangre está 100% guatemaltecos. ¿Y ha visto partidos ya de la selección de Guatemala, los últimos? Sí, sí, vimos el de Colombia, un primer tiempo bastante parejo, pero son selecciones mucho más preparadas. Al final perdimos, pero se aprendió, se aprendió de ese resultado como todo partido. Como todos dicen, hoy es diferente, contra Honduras es otra cosa, ¿no? Eh, son selecciones más parejas de la misma con CACAF, entonces siempre está por medio del orgullo, ¿verdad? Pero que gane la mejor y nosotros apoyando a Guatemala. Muchas gracias, muy amable. Aquí están, esta es una fila de guatemaltecos, pero aquí hay un hondureño también. Ah, primazo, ¿de dónde viene usted? Un por ciento de aquí, de aquí de Houston. ¿De aquí de Houston? Sí. ¿En el lado de Honduras es usted? Somos de ahí, de Colonia Pineda, de La Lima. De La Lima. Sí. ¿Y hoy le ganamos a Guatemala o no le ganamos? Vamos a Guatemala, ahí los vamos a desquitar hoy. Los vamos a desquitar. Sí. ¿Desde qué hora está acá? Estamos desde las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, ya tiene su boleto, ¿no?, para entrar. Ya está todo listo. Ya está todo listo, qué bueno. Sí, mire, sí, bien pintado, ¿no? Hay que verlo así, porque anda, anda, mire, anda cómo anda vestido. Este hombre así se vino con toda la indumentaria, hasta están los guatemaltecos con su bandera también. ¿Ya? Felices de venir aquí. ¿Cuánto ganan Guatemala? Vamos a ir de Guatemala. ¿En qué lado de Guatemala son? Venimos de Nahualá, Zololá. Ah, sí. Exacto. ¿O viven acá? No, no, vivimos aquí. Sí, aquí en Houston. Sí, sí. Ajá, ¿y cuánto gana Guatemala? ¿Cuánto gana Guatemala hoy? Primero de ellos vamos a ganar 3-0. ¿En 3-0? Sí. Sí, con goles de Kimi, de Rubio y doblete de Kimi. Ah, doblete de Kimi, ¿eh? Sí. ¿Tiene mucha confianza en Kimi, no? Sí, tenemos mucha confianza, esperemos que gane. Ah, sí. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, felicidades. Aquí están los guatemaltecos, que vino con su familia. Esta otra fila que ven aquí también es de guatemaltecos, que están haciendo también el sonido acá para poder ingresar al estadio. Repito, no se han abierto los portones de ingreso. La gente está haciendo las filas para que cuando se dé la orden puedan ingresar al estadio y puedan estar ya cómodos de cara al partido que van a sostener esta noche. Aquí guatemaltecos y hondureños. Aquí están mezclados guatemaltecos, hondureños. La rivalidad únicamente es en el campo y no es precisamente fuera de la cancha. Mire, aquí también vamos a ver si encontramos hondureños, porque la mayoría son guatemaltecos. Casi todos hoy van a ver, a ver, primazo, van a ver más guatemaltecos hoy, hondureños, ¿cómo lo ve usted? Pues para mí más chapines porque son más de ustedes. ¿Son más aquí? Son más aquí porque es la ciudad de los chapines. Más de la ciudad de los chapines. Listo, muy amable. Y así es, aquí están los niños, también vienen. Ya se está dando la orden para que abran las instalaciones deportivas. Aquí viene también una hondureña. Una hondureña y una guatemalteca. ¿Son amigas? Amigas y rivales. Amigas y rivales. ¿Ustedes de dónde? De Guatemala. ¿De qué lado? De la capital de Guatemala. ¿De la zona 8 de Guatemala? De la zona 8. ¿Y ustedes? De Progreso. ¿Del Progreso? Sí. De la zona de Palermo. ¿Y hoy qué? ¿Apostaron algo o qué? Nada. Sí, vamos a apostar 100 dólares. La que gana Guatemala. 100 dólares. ¿Le va los 100 dólares? Sí. ¿100? Ok. Ok, bueno, ¿no? Pero rivalidad fuera en la cancha, ¿no? En la cancha. Afuera somos amigasas. Amiguis. Ah, ya. ¡Oh! Qué bueno, entonces, de la ciudad de Guatemala, de la zona 8, de la capital, ¿verdad? La capital de Guatemala. Sí, sí. Y ustedes de la ciudad ribereña del Progreso. Sí, así es. Mándale un saludo a la gente, estamos en Divio por Diario Deportivo 10 en este momento. Un saludo para todos los paisanos allá, gracias. ¿Cuánto ganó Honduras? Eh, 2 a 0. 2 a 0. ¿Y ustedes cuánto ganó? 2 a 0. Guatemala, a favor de Guatemala. 2 a 1, vamos a darle chance a Honduras. Uno, va a echar uno. Muchas gracias, muy amable. Sí, Chapina y Hondureña, aquí la pueden contemplar. Van a entrar en este momento al estadio también. Aquí hay muchos hondureños que vienen. Esta sí es la fila ya más mezclada entre hondureños y guatemaltecos que van a ingresar. Ajá, ¿y cuánto va a ganar Guatemala hoy? Ah, unos 4 a 1. ¿4 a 1? ¿Por qué dice que 4 a 1? ¿Contundente? Porque sí. Ah, tiene mucha fe en su país, ¿no? En su selección. Sí, 4 a 1. ¿De qué parte de Guatemala viene? De Sololá. ¿De Sololá? Sí. ¿Pero viven aquí en Houston? Sí, vivimos aquí en Houston. Ah, ok. ¿Ya ratitos vinieron al estadio o no? No, hace como unos 40 minutos. ¿40 minutos? Sí, como unos 40 minutos. Ah, ok. Bueno, buena suerte. Aquí están los diferentes aficionados de Guatemala. Repito, esta fila, como pueden ver a ustedes ahí, estamos llevándoles en vivo y en directo esta transmisión desde las afueras del estadio. Es de, precisamente, una buena mayoría de aficionados guatemaltecos. Ya se dio la orden, ya se están abriendo los portones, ya la gente está ingresando al estadio. Estamos todavía con mucho tiempo y con muchas personas que están pudiendo venir. Es decir, si usted está cerca aquí de la ciudad de Houston y puede venir, todavía hay boletos. Hay muchas personas adquiriendo sus boletos. Hay muchas personas que están con boletos ya en mano para poder presenciar este encuentro. Aquí hay hondureños también que van a ver, pocos, he visto pocos hondureños, pero ¿crees que va a venir bastante gente hondureña hoy? Sí, va a venir. Aquí hay bastante chapín también, ¿no? Sí, estamos rodeados. ¿Sí, de verdad? Sí, muchos. ¿De qué parte de Honduras es, Primo? Colón. ¿De Colón? Sí. ¿Cuánto ganamos hoy? 2-0. 2-0. Aproveche, estamos por Diario Deportivo 10 en la página oficial en este momento. Oh, qué bien. Un saludo a toda la gente allá de Honduras, el principal de Colón, Tocoa. ¿Y su familia? Allá están, gracias a Dios también. Un saludo a ellos también, a todos ellos. Y también a los que están acá. ¿Su nombre? Carlos Carranza. Bueno, gracias, Carlos. Estaba dándole el saludo. Vamos a aprovechar también para saludar a la gente que se está conectando con nosotros y que está en esta transmisión, en este momento, aquí con el Diario Deportivo 10. A todos los que están comentando también, a David Melgar, que está viendo el video, a Noé Murillo, a Miguel Ayala, a Cristian Villalobos. También podemos saludar a Sebastián Portillo. Bueno, mucha gente. Obviamente, no terminaríamos de leer a Alex Pineda, sean humildes, sin despreciar a nadie. Honduras gana hoy, dicen, porque estamos entrevistando a varios chapines que están muy, pero muy seguros de que hoy van a ganar este encuentro. Y como les digo, esta zona ya está bastante, bastante colmada de aficionados. Y en los parqueos por del otro sector también ya está llegando el público. Y los cuales van a presenciar el partido que van a sostener a las 7 de la noche, hora local. 8 de la noche, hora local, perdón. 7 de la noche, hora de Centroamérica. Para poder ver qué tiene Guatemala, qué tiene Honduras al nivel, que todo el mundo dice, el nivel de nosotros. El nivel de la CONCACAF. Que así va a ser importante poderlo hacer. Aquí hemos visto, repito, mucho, mucho aficionado guatemalteco. Está haciendo también esa labor y están haciendo muy bien el trabajo, ¿sí? ¿Cómo está, hermano? Mucho gusto. Igual, bueno, obviamente. Honduras gana 2 a 1 hoy. 2 a 1, gana Honduras hoy. Pero hay bastante chapín aquí, no sé si lo han notado. Puro guatemalteco hoy. Que le estaba diciendo que como Guatemala casi no juega aquí en Houston y cuando juega, pues ellos aprovechan a venir aquí al estadio. Yo pensé que la colonia guatemalteca no era tan grande y que no iba a superar a la hondureña acá, pero eso no lo ha pasado. Pensé también que no había mucha gente, pero al parecer se va a llenar de puro guatemalteco. Está bueno para que disfruten. ¿Y creen que van a venir hondureños después de lo que pasó? Todavía falta, todavía falta una hora para que se llene. Supuestamente ya no hay boletos, pero esperemos que sí. Ah, bueno. ¿De qué parte de Honduras es usted, por favor? Santa Cruz de Ojoa. Puro Santa Cruz de Ojoa, ella también. Ella también es de Santa Cruz. ¿Su nombre? Betania Ocampo. ¿Betania Ocampo? Apoyar a la H entonces, ¿no? Sí, eso, y ganamos. ¿Cuánto ganamos? 3 a 1. 3 a 1. Gracias, Betania. ¿Y su nombre? Jimmy Paz. Jimmy Paz. Sí, sí. Siempre seguimos a 10 y seguimos todas las transmisiones y todo. Aquí estamos presentes siempre. Muchas gracias, muy amables. También te siguen llegando los chapines, les cuento. Mucha bandera chapina. Aquí están algunos que están recibiendo algunos souvenir. Los guatemaltecos están muy ilusionados con su selección de que puedan hacer grandes cosas en el proceso eliminatorio. Y que también puedan alcanzar una de las posibilidades para la Copa del Mundo del 2026. Hay que recordar que se van a abrir muchas plazas. Tomando en cuenta que México, Canadá y Estados Unidos no estarán en ese proceso eliminatorio. Pues para los países de Centroamérica se abre la posibilidad de poder acceder a una de las plazas que otorgará la FIFA para esa Copa del Mundo. Así que aquí pueden ver, inmediatamente se abrieron las puertas. Miren, ya empezó a verse menos la cantidad de público en este sector. Pero la gente sigue llegando. Estamos a más de una hora para poder iniciar este encuentro. Vamos a hacer después otro contacto desde otro sector para poder llevarles a ustedes todo el reporte, todo lo que está pasando. Aún hay gente que está buscando sus parqueos, su zona para poder estacionarse. Esta es la zona por donde pasa el tren, el tren local. Hay que decir también que en el Mini Team 8, que es el estadio que está a la par de este, hoy juegan los Astros de Houston. Y estará sin duda alguna el hondureño también Mauricio Dubón teniendo actividad. No podrá venir al estadio a ver el partido de la selección. Pero no sé si eso hace contrapeso porque hay muchos aficionados que vimos en lo que veníamos trasladándonos hasta este estadio. Mucha gente seguidora de los Astros de Houston que iban directamente al estadio. Así que tendremos dos eventos paralelos en este lugar. Así que Guatemala hoy contra Honduras, Honduras contra Guatemala. Una serie que en los últimos cinco partidos Honduras no ha podido ganarla. Allí están los letreros, viva Guatemala, vida, dame una alegría, quiero ir a un mundial, dice. Guate es mi sueño verte en el mundial 2006. Están los guatemaltecos contentos, ¿no? Vienen ilusionados. Bien ilusionados aquí porque aquí no todas las veces vienen aquí a jugar aquí en Houston. Aprovechando que aquí está ahorita, venimos con ganas a apoyar la selección. Esperamos en el año 2026, logre clasificar en el mundial aquí de Estados Unidos a México. ¿Hace cuánto nominaba su selección usted? Ah, desde que salía ya de mi país. Ya no, como siempre llega a jugar a New York, a Miami, casi algo retirado con nosotros aquí. Entonces, hoy sí tienen la bonita oportunidad de verlo jugar contra Honduras. Hoy sí, tenemos la ilusión de ver ganar la selección contra Honduras. ¿Y cuánto queda hoy el juego? Esperamos en Dios que... 3 a 0. 3 a 0. Gol de Rubin y de Ordóñez y ese Oscar Santis. Santis, le da mucho también a él, ¿no? Tiene mucha esperanza en esta selección. Bien talentoso el muchacho y esperamos ver el gol ahorita. Bueno, muchas gracias. A usted. Saludos a la gente de Guatemala que están muy contentos de estar aquí, de estar disfrutando también. Los niños, como vienen, ya van a entrar al estadio, ya les va a tocar, ¿no? Alentar desde el principio a fin. Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Antonia. Mucho gusto. ¿De qué lado de Guatemala? Del Quiché. ¿Hace cuánto nominaba su selección usted? Nunca. Nunca. Primera vez. Primera vez, sí. ¿En este sector aquí casi no viene Guatemala? No, aquí casi no, pero... ¿Hace ocho años no miran su selección? Sí. Bueno, estaba allá cuando vino a jugar contra Honduras, aquí ganamos dos a cero, ¿sabes? Con goles de Papa. Sí. Ahora también, ¿cómo queda el juego hoy? No, pues, si no me falla el pronóstico, un dos a uno, primero Dios. Sí. Mucha confianza en Guatemala. Mucha confianza con el fútbol que está demostrando ahorita, sí dan confianza. Pero primero Dios, el Mundial 2026, ahí estaremos. Ok. Listo. A disfrutar entonces del partido. Estos son los aficionados guatemaltecos. Les digo, aquí han venido más, no sé si, si es que Honduras o los hondureños van a llegar después, o la... siento más que van a venir más guatemaltecos que hondureños. Ojalá no me falle el cálculo, pero aquí están también algunos hondureños, miren, ahí está. ¿Verdad que bueno? Se vinieron. ¿Habrán más hondureños o chapines hoy? ¿Cómo lo ven ustedes en el estadio? Yo miro más a chapines. Hay que hacer la fuerza para que Honduras se sienta, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿De qué parte de Honduras es, hermano? Mi mamá es del Progreso de Oro. ¿Tú eres nacido acá, no? Sí, aquí nacido. Pero llevas la sangre hondureña, ¿no? Es mi hermana. Tiene que apoyar a la H. ¿Y usted de qué parte es? Del Progreso de Oro. Del Progreso de Oro. Sí, aquí andamos y hoy se escucha la H. Hoy vamos a ser más hondureños que chapines. Aunque se miran más chapines, ¿verdad? Pero vamos a gritar más los hondureños. Qué bueno, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nelly. ¿Nelly? Sí. ¿Progreso de Oro también? Nelly Vanegas, del Progreso de Oro. Un saludo para toda la afición que atracha. En las buenas y en las malas, apoyando a la H. Siempre. Mucho gusto. Así es, qué bueno. Saludos. Aquí vienen con su bandera. Vienen a apoyar a la selección de Honduras. Entonces, repito, en este sector, allá está todavía la venta de boletos. Que decían que no, pero sí hay boletos todavía. La gente puede acceder a tener boletos y a poder venir a presenciar este encuentro deportivo entre Honduras y la selección de Guatemala. Haremos un nuevo contacto a través de la plataforma de 10.HN. No pierdan nuestra sintonía. Estaremos informándoles detalle a detalle de lo que pasa antes, durante y después del partido en zona mixta con protagonistas del encuentro. En el medio tiempo también comentarios, análisis de lo que va a pasar en el partido amistoso internacional, que a partir de las 8 de la noche, hora local, 7 de la noche, hora centroamericana, disputarán las elecciones de Honduras contra la selección de Guatemala.